¿Cuándo tendré que esperarte, Lirena? ¿Cuándo tendré que esperarte, mi amor? ¿Cuándo tendré que esperarte bebiendo? ¿Cuándo tendré que esperarte comiendo? ¿Cuándo tendré que esperarte aburrido? ¿Cuándo tendré que esperarte, domingo? ¿Cuándo tendré que esperarte cantando? Cantando esta maldita canción Te esperaría ¿Cuándo tendré que esperarte? ¿Cuándo tendré que esperarte? Te esperaría Con todo mi amor Te esperaría Toda la vida No, no, no Te esperaría Con todo mi amor ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! De tanto esperarte bebiendo y bebiendo No, 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 no Ahora soy un borracho Ya estoy ebrio De tanto esperarte tirado en la cama No, 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 no Yo veo psicólogo por la mañana De tanto esperarte esperando tu amor Me quedé muy solo, me quedé sin vos De tanto esperarte cantando y cantando No, 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 no Cantando y cantando me quedé sin vos Por esperarte Por esperarte Se acaba mi vida Por esperarte Se acaba mi amor Por esperarte Mi vida termina No, no, no Por esperarte Me quedo sin vos ¡Ey, ey, ey! Por esperarte ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eyför de si toda! ¡Gracias por ver el video!